Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar el juego de Cucu Candy de la marca Mercurio viene en esta cajita amarilla donde nos pone que es a partir de 5 años aunque yo creo que antes ya podrían jugar, se pueden jugar de 2 a 6 jugadores y las partidas duran unos 10 minutos cuando abrimos la caja tenemos una lata metálica que está muy bien para poder transportar el juego donde queramos y poder jugar con nuestros peques por ahí sin ningún problema y ahora os voy a enseñar el contenido de la lata lo primero que encontramos al abrir la lata son las 4 fichas de chuches como veis tienen dos colores cada una y son por los dos lados iguales lo voy a ir dejando ya preparado para jugar luego tenemos la lata que es el monstruo Cucu Candy que la vamos a utilizar también así que la tenemos que dejar a mano luego tenemos esta ficha donde nos cuentan de que va el juego Animal Party también tenemos el librito de las instrucciones que ahora vais a ver que es muy fácil de jugar lo dejamos aquí también y luego tenemos las 60 fichas de chuches como veis por un lado tienen diferentes chucherías de 4, de 3, de 2, cada una con un color diferente y por el otro lado tienen varios colores, tienen 4 colores diferentes pero las vamos a mezclar porque vamos a utilizarlas todas para jugar y ahora sí que sí, vamos a jugar colocamos las fichas de las chuches y la caja cerca de todos los participantes para que lleguemos sin problemas le damos la vuelta a la primera carta tenemos que buscar la ficha de la chuche que coincida y tocarla enseguida con los colores en este caso es fácil, habían dos, roja y verde, perfecta la cojo y me la quedo damos la vuelta a la siguiente y lo mismo en esta ocasión hay más chuches a ver cuál sería la rosa y marrón yo la he cogido primero, pues me quedo con la carta pero ¿qué puede pasar? puede pasar que no coincidan los dos colores por ejemplo, estas verde y roja no sería y estas naranja y morada tampoco sería ¿qué hacemos? pues corriendo tocamos la lata del monstruo Cucu Candy el primero que toque la lata sería el que se quedaría con la carta el que consiga más cartas sería el ganador del juego como veis es un juego muy sencillo para los peques pero además de jugar y divertirse trabajan la coordinación mano-ojo que es muy importante y nada, esto ha sido todo por este vídeo espero que os haya gustado, que me comentéis si os ha gustado el juego, si lo conocíais y os agradeceríamos mucho, mucho que le direis a me gusta una manita arriba al vídeo y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho nos vemos próximamente con más juegos de mesa ¡Hasta luego!